¡Vaya Mari! ¡Ajá! Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Que nos distingo bien. Son hermanas ustedes dos. Entonces digamos que... ¡Tres! ¡Los tres! ¡Ah! ¡Felipín! ¡Hoy, Felipín! Ustedes tres son hermanos. Así dicen, pero a ver. ¿Qué tal? Vayan los ojos, sí. Los ojos de la Mari, miren los ojos. El mío no lo sacó. Pero ya... Es que como aquí los requemando, los pasamos con Mari. No sé. Mira, ve. Pero si usted es familia de la Mari, es familia Milla. Sí, primo. Y es familia de la Cuaki. Y del Chele. ¡No, nada! Nada, nada, Chele, nada. Casi sí va a Cuaki. Sí, que tiene más parecido con el Chele, sí. Que con la Cuaki. ¿Qué con la Cuaki? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se llama? Creo que estoy... Blanca. 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 ¿Usted me conoce a mí? Sí. ¿Cómo me conoce? Un día yo fui allá a los indios. ¿De los indios? Con una... Con... Creo que andaba con un hermano de... ¿Cuál es? Pero tenía. Ah, no me acuerdo. Entonces ahí es donde me conoció a mí. Y ni... Ah. El nano. Nano, nano. Sí. Ajá. Sí, yo estoy para contestar. Sí. Sí. Sí, del esposo. Vaya madre, entonces ella es su hermana la que la viene a visitar. Seguido. Hasta hoy viene desde hace como dos años. Ah, ha sido dos años hasta ahora. Sí, hasta hoy. Entonces no tiene una comunicación que venga cada tres meses. Es que ella vive bien lejos. Por eso. Pero sí nos hablamos por teléfono a todos. Pero de visitarnos así, ¿no? De visitarnos. Allá en los burdes. Hasta en los burdes. Hasta en los burdes. Pero vivía en la playa. Ajá, de primero vivía en Barra Salada. Ajá. Pero yo le he ido a vivir en los burdes. Entonces ahora vino aquí a la casa. Ajá. Y aquí está. Ya nomás que termine de hablar, le contamos la historia. Sí. Y también le vamos a contar, le voy a contar la historia. Yo, papá, como puede ser el encuentro con mi papá también, porque yo poco lo conocí. O sea, su papá está vivo. Está vivo. Sí, está vivo. Ya viví con él. No, pero usted es otro papá. No, pues sí, ya lo conocí. Ah, a su padrastro. Sí. Sí, a Felipe ya lo conoce. Ya lo conoce. A ver, pues no tiene que contar eso más. Usted lo muera, lo va a las manos. No, pues sí. ¿Cómo estaba la cosa? ¿Cómo estaba la cosa? Yo ya estaba en la marca. Ah, bueno. No se dio cuenta. No. ¿Qué pasó? No quería comer. Explique. Dijo que quería conocer la comida. Pues sí, entonces explíquenos sobre la vida de usted. Ah, sí. Por eso le digo que voy a hacer... ¡Ay, rico! ¡Cállate! ¡Cállate! Ajá. Estoy 29 años de mi papá, por primera vez. O sea, que desde que nací no lo conocí. Hasta ahora. Ah. Hasta hace cuánto? Hace como dos meses, creo. ¿Dos meses? Dos meses. Tuve que ir a verlo, a conocerlo y a perdonarlo a la misma vez. Ya, sí. Así que no ha sido fácil. Pero a ver, lo podemos contar despacito. Despacito, que no venga nada. Despacito, poco a poco. ¿Y usted, Felipe? ¡Ah! ¡Ah! No, pero yo no puedo hacerlo, por favor. Mi papá, Felipe ya murió. Ya falleció. Ya falleció. Solamente el mío, cada día. Y rexiliando. Bueno, Mari, entonces, cuéntenos, pues. Es que su hermana como que anda un poco ocupada. Este es el esposo, va a venir a llevarse la comida porque está trabajando. Está trabajando, ¿a dónde? Ah, el mecánico, va. Ajá. Entonces, va a venir a traer la comida para llevársela. Ya allí mi hermana queda para poder contar la historia. Pero si querés, entonces vas a beber la sopa, ya estuvo. Ah, la sopa que hizo. Ah, mira, antes me había venido a sentar yo, vejé. Esta es la sopa que... Sopa esa. No me iba esperando aquí nada. Ay, Felipe, ¿qué pasó, Felipe? Ah. ¿Qué anda haciendo aquí usted? Aquí usted, vino un rato donde mi hermana y... Y ve que estaba él aquí y me dijeron... ¿Ya te bañaste, Felipe? Ah. ¿Ya te bañaste? Ah, vejé. ¿A quién se lo dieron? Yo te lo voy a tener. ¿Qué comida, vos? No tenemos que te ayudemos a tenerlo, pues, a tenerlo. ¿El qué, quiero ver? Miren. Ay, no, vos. Mato, tiana. Salgan esos pensamientos turbios de comerme todo el pollo. Salgan. No, para vos. Comidita. Mare, si quieres, mejor sírvalo a estos bichos. Yo... Tío, ve. Ahorita, me lo hago. Mejor comemos ya después. Seguimos con la plática. No puedo ver, no puedo ver. Vaya, comoda ese bicho. No, que me han hecho leña aquí a mí. ¿El qué no puede ver? No puedo. El pollo no puede ver. No puede. Mira, no puede ver, dicen en el Felipe. ¿Te lo hago otra vez, güey? No. Él dijo que venía a conocer el pollo. La comida dijo que venía a conocer. Ajá. Y no la... No la... A la hermana de May. Ya, bueno. Una tentación. Rota de mi por ciento. De hecho, me sopita aquí, por favor. Pues, sí. Una tentación que te han puesto ayer. O yo no espero con el tío. Una tentación de... Esta es una tentación para Jolito, ¿ves? Esa. Una tentación. ¿Sabes qué es tentación? No sé de qué forma la entiendo, pero dígame. La tentación es de que no te puede tocar. Ay, ¿y ese? ¿Por qué, hija? ¿Y ese suspiro? Suspiro. Esta es una tentación para mí. Ah, esa es una tentación para mí. Yo no lo puedo comer todo, solo hacer un pedacito. Porque no puede tocar esas piernas, dice. Ajá. Pierna. Vaya. Ah, pero sí. Felipín, ¿y eso está comiendo ustedes, pues? No, hombre. Aquí lo han puesto. Él le está dando comida al niño. Ah, ok. Pero si quieren, un poquito de sopa, va. Y les hago dieta a ustedes. Sacate los pensamientos de tu mente. Sacate los pensamientos. Y, o sea, yo me voy a sacrificar, pues, por... No, Jolita, ahorita Maris, no. La Maris lo hizo para nosotros, entonces... Ahorita va a sacar la sopa, miren. Vamos a sacar. Toto. Vaya, para la gente te quería que por qué nos ocupamos... Cucharón mejor con esto. Aquí nosotros humildemente. Vaya, aquí está el de... Y Walter y Toto, pues. Walter, Toto, vénganse. No tiene hambre. Vaya, pónale pollo ahí a los niños. ¿Quién me puede ayudar? Los pedazos de pollo de ellos y yo me los voy a comer, les informa. ¿Quién me van haciendo? Walter. ¿Quién me hicieron ya? Walter, ahorita tú saco dos chimirrin. Espera, así. Los dos chiquitos, hija, mamá. Los niños primero, vos. Ya después pagan los... Los viejos. ¡Ay, me lo pez! Me lo pez. ¡Dale, Raúl! Por andar de malilla, Walter. Vamos a rebajar. Va chimirrin. Vaya chimirrin. Ese sí es el tuyo, Walter. ¿A dónde está Walter y el...? Aquí está, aquí está Walter. Walter, ¿quieres comida, Walter? Miren. Sí, marina. Agárrenlo. Espérenme. No se vayan a quemar. Ahí hay tortillas, chicos. Vaya, Toto. Vaya, Toto. Vaya, Toto. Espérenme, espérenme. ¿Hay falta de chiquitos? ¿Falta chimirrin, creo? No. Ya les digo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vaya, entonces falta de chiquitos. No hay mucho, no hay más pierna. Esa pierna. No hay mucho, no hay mucho. Polito le está dando pollito. ¿No sabe por qué no le está dando poquitos? Con la rama así. No, espérense. Esa pierna. Yo quiero la pierna. Mire, solo échale la pierna. Un pedacito que le está echando. A los niños de edad chiquitos. A los adultos. Cuando eras niño, Karen niño. ¿Quién falta? Vea bien, no saques mucho, madre. Vea bien quién es. ¿Quién falta? Lipe. ¿Lipe, comida, Lipe? Ya le eché. Tómalo. ¿Va a comer, pues? Ya le eché. ¿Quién le eché? Sáquele, Lipe. Que coma. Toma, coquín. Hay que ponerlo gordo, así, ve. ¿Este pedacito? ¿Felipín? No. ¿Este pedacito? No me gusta el gordo. ¿Por qué? Porque mucho me canso. ¿Vas a sentarse, papá? ¿Cómo vemos ya? ¡Chelito! ¿Quién falta? ¿Aquí te? ¿Y el chelito? ¿Aquí te detiene? Recuerden, vamos a dar una oración rápido. No, yo estoy bien ahorita, madre. Pasé ahí a la casa. Vaya. Vamos a dar una oración, pues, chicos. Ustedes saben que cada vez que... Cada vez que vamos a digerir unos alimentos... Damos gracias a nuestro Diosito lindo. Toto, quiero que usted lleve la oración ahora. No, pues, de su corazón que nazca una. Señor, gracias por estos sagrados alimentos, bendice a las personas que lo cocinaron, gracias a Mari, también Diosito, cuídame a los suscriptores. Dicele, así, para los sagrados alimentos. Ponga las manitas así. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Y... Haga el diacito porque me dice estos alimentos y hace para la madre y la quiero mucho a los suscriptores. Amén y amén. Vaya, el toto ya dijo las palabras. Vaya, así que... Provecho para los que van a comer allá. Vaya, provechito. Sopita, ahí hay tortillas, por cierto. Ahí agarren dos, tres, cuatro, cinco. Todas. Ah, tostadas tienen. Imagínense. Miren, la cuaqui está en el suelo. Come la cuaqui. ¿No vas a comer tortillas, cuaqui? ¿No quieres tortillas? ¿No quieres niña tortillas? No. Es que como la Siba. Cuando es así, no como tortillas yo. Sí. Sopita rica. Bueno, pues, espero que les guste la comida. ¿Qué hora? ¿Cómo que no? Como siempre, Mari cocinando con mucho amor. Como siempre. Diego, quítate vos. Está rica. Mira, bueno, y salgo. No, no te la doy. No, la verdad. Ah, pues, no. Le arribaron la silla. Vaya, chicos. Una cucharacito aquí. Mari, entonces vamos a comer y después nos va a contar la historia. Ajá. Ya su historia y de blanca. Blanca. Blanquita. Sí, se parece. Yummy. Yummy. Todos nos parecemos, no. Yummy. Si se parece, solo con el color, no. No sé. Lo siento. Yo soy de otro papá y yo soy de otro papá. No hay una cuchara. Ay, vaya. No me habían dicho eso. No, es mentira. Mi hermana está bromeando. Ah, bromeando. No, sí somos del mismo papá y de la misma mamá. ¿En dónde? El color de ella y de mi mamá. Y el color que yo saqué. De su papá. Para que ella quiere y ella no hay. Vaya. Entonces regresamos al siguiente video. ¿Tele fin a comer? Sí, la tengo para la cuchara. Sí, la cuchara. Ah, la cuchara. No, me quitaste vos el limón. Va, que lo... Regresamos al siguiente video. No, no, no. ¡Gracias por ver el video!